Buenas tardes El Salvador, bienvenidos a esta entrega de Noticiero Hechos para este jueves 15 de febrero. Tenemos información de lo que ha ocurrido en las últimas horas en nuestro país y en el mundo. Comenzamos con nuestros titulares, bienvenidos. Un nuevo golpe a la estructura financiera de la MS se realizó en las últimas horas en diferentes zonas del país. La Fiscalía ordenó más de 500 capturas, se realizaron decenas de allanamientos y se incautaron vehículos, motocicletas, unidades del transporte colectivo y varios inmuebles. En el operativo participaron más de 2.200 agentes, entre ellos los miembros de la nueva unidad táctica especializada policial. Una mujer acusada de asesinar a su hija recién nacida recobró su libertad tras pasar 10 años en cárcel de mujeres. La Corte Suprema de Justicia le perdonó la pena que se diera impuesto por 30 años de prisión. Más preguntas que respuestas hay sobre el asesinato del seleccionado nacional de ciclismo. Las autoridades continúan las investigaciones, mientras que familiares y amigos le dan el último adiós y exigen justicia. La Red Salvadoreña de Medios firmó un importante convenio con televisoras del interior del país, con el objetivo de agilizar la noticia y mantenerlo debidamente informado. Hay nueva información relacionada a la masacre en una escuela de Florida, donde un joven irrumpió asesinando a 17 personas. Las autoridades investigan el pasado del sospechoso, mientras que el presidente Trump lo calificó como un joven mentalmente perturbado. Ahí está en resumen el contenido para este jueves 15 de febrero, pero también nuestros equipos están desplegados en diferentes puntos con sus coberturas y las vamos a conocer en breve. Saludamos hasta el Puerto de la Libertada y se encuentra el periodista Raúl Hernández. Además estaremos conversando con Néstor Hernández, que se encuentra en la Asamblea Legislativa, e iremos hasta Zacatecoluca, donde se encuentra el periodista Enrique López. Así comenzamos esta emisión de Noticiero Hechos, todo lo que ha ocurrido en nuestro país y en el mundo, se lo empezamos a detallar en los próximos 60 minutos. Iniciamos conversando sobre lo ocurrido entre la noche y la madrugada de hoy, Operación Cuscatlán. Y es que la Policía Nacional Civil desplegó a más de 1.200 elementos para poder realizar la siguiente operación. Conozca de qué se trata. El silencio de la madrugada fue interrumpido por un batallón de policías. Son los Jaguares, la nueva unidad especializada de la Policía Nacional Civil, que se estrena con un operativo enfocado en golpear estructuras criminales. De gente que aparentaba no estar involucrada en ningún tipo de delito. Gente que aparentaban ser empresarios de diferentes tipos, que tenían negocios, comedores, pupuserías, empresas de transporte. La misión específica, detectar y capturar a quienes lavan dinero para las pandillas. Decenas de negocios fueron allanados. Establecimientos que servían de guarida y que, según las autoridades, han formado parte de una estructura financiera. La madrugada fue corta. La operación siguió con los rayos del sol, dejando al descubierto las capturas. Vemos la detención e intimación de miembros de pandillas que han tenido vínculos con otros cabecillas de pandillas que se encuentran recluidos en Estados Unidos. Taxis, vehículos de lujo, microbuses y autobuses también fueron incautados al allanar negocios de diferente índole que, según las investigaciones, tienen claros vínculos con las pandillas. Hay negocios de este tipo que son propiedad de cabecillas de pandillas que incluso estaban dispuestos a pagar una extorsión para no dar a conocer que eran propiedad de pandilleros. Hasta ese punto han llegado. Entre los detenidos está el cerrucho. Este hombre propietario, según la policía, de restaurantes en el lago de Ilopango, negocios que abrió con apoyo municipal, versión que desata nuevas líneas de investigación. Que ya le estén componiendo otras cosas, ellos es otra cosa, pero yo tengo mis documentos y eso lo vamos a aprobar en frente al juez. La operación abarcó la intimación de al menos 400 individuos en diferentes centros penales, sujetos que estaban a punto de recobrar la libertad, pero nuevamente cae sobre ellos acusaciones que los podría mantener encerrados por varios años más. Esto pone en evidencia, además, que los pandilleros presos siguen operando y manteniendo comunicación con sus cómplices en las calles. Con imágenes de José Delgado y Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Es importante mencionar que la operación Cuscatlán continúa hasta el momento y es hasta las 3 de la tarde que va a finalizar todo lo que la Policía Nacional Civil se encuentra haciendo en seis diferentes puntos del país. Las autoridades estarían brindando conferencia de prensa al finalizar toda la operación y conoceremos a detalle la cantidad de capturas, allanamientos, incautaciones que se han generado luego de esta operación Cuscatlán. Y los allanamientos en diferentes puntos del país se prolongaron por varias horas. En Soyapango, por ejemplo, se incautó un vehículo y un negocio de Juan Antonio Navarrete, quien fue detenido por lavado de dinero. Mientras que en la colonia Santa Lucía, en Ilopango, la Fiscalía y la Policía cerraron nueve negocios como parte de la operación Cuscatlán que se desarrolló en seis departamentos del país y que dejó a más de 28 personas detenidas. Ilopango, Soyapango específicamente de Santa Lucía, hemos intervenido 24 negocios en los cuales tenía inversión lo que es la Mara MS, específicamente el programa Santa Lucía. En 24 negocios prácticamente que tienen que ver con comida, panaderías, mueblerías, esos negocios ya han sido intervenidos. También llevamos la incautación de dinero, inmuebles que ya también fueron movilizados o ya están siendo intervenidos. Y a esta hora vamos a enlazarnos con Ingmar Batres, quien se encuentra en el parqueo del Centro Internacional de Ferias y Convenciones, donde están siendo llevados los vehículos incautados en la operación Cuscatlán. Ingmar, buenas tardes, ¿cuál es la nueva información que tienes? Muy buenas tardes, Carla. Así es, estamos en el parqueo del CIFCO, donde desde tempranas horas, luego de la operación Cuscatlán que se realizó en la madrugada, han estado viniendo los diferentes vehículos incautados y también otros objetos, incluso algunos vehículos de lujo y también las coasters de la ruta 29A y también algunos buses. Pero está con nosotros el director de la Policía Nacional Civil, el comisionado Howard Cotto, que nos va a decir de manera preliminar, recordemos que a las 5 de la tarde se va a brindar los totales generales. Director, muchas gracias por su tiempo a Noticiero Hechos. ¿Qué es lo que se tiene hasta el momento? ¿Cuántos vehículos y también si se han generado más capturas, sobre todo en el Oriente? Tal como usted lo decía, es un reporte preliminar, porque esta operación sigue. Vamos a dar un informe a las 5, pero aún así consideramos que habría que esperar hasta el día de mañana, porque creemos que se puede alargar en algún sentido. Hasta esta hora tenemos un total de 49 vehículos ya ubicados aquí en el parqueo del CIFCO. No obstante, nosotros creemos que la incautación de vehículos va a llegar a un total de 80. Tenemos 26 detenidos en el terreno, importantes cabecillas de pandillas, financistas de la MS y además hasta esta hora en dos centros penales, Izalco y Zacatecoluca, hemos hecho un total de 418 intimaciones. Eso es lo que tenemos, hemos, como dijimos, actuado en seis departamentos, en Cuscatlán, San Miguel, La Unión, San Salvador, La Libertad, Son Sonate, y además de eso hemos hecho también intervenciones de viviendas, locales comerciales, restaurantes, salas de belleza, ventas de automotores o autolotes, etc. Yo creo que la operación es importante, tal como lo dijimos anoche, es hasta el momento la operación más importante que hemos desarrollado en este año. Director, ¿cómo evalúa el actuar de la nueva unidad táctica especializada policial que precisamente fue lanzada el día de ayer y ha participado en esta operación? Mira, a lo largo de la operación he tenido la oportunidad de estar en varios puntos de aquí de San Salvador, de Ilopango, de Santa Lucía, y ahora recientemente en la mañana en La Unión y también en San Miguel. Y en todos los dispositivos policiales que hemos tenido, veo la presencia de compañeros apoyando el trabajo de los investigadores, compañeros de la unidad táctica especializada policial. En todos los dispositivos han estado presentes a nivel nacional. Es creo un hecho sin precedentes que a menos de 12 horas de haber sido juramentados, ya tengan este nivel de participación y sin duda es una unidad que ha brindado un apoyo significativo. Quiero resaltar el trabajo encomiable hecho por los investigadores de la División Élite contra el Químico Organizado y la División Central de Investigaciones. Director, muchas gracias por su tiempo. Anoticiero hechos, puedo dar las palabras del Director General de la Policía Nacional Civil, Comisionado Jaguar Coto, con respecto a este reporte preliminar a las 5 de la tarde. En este mismo lugar se estará presentando un reporte completo por parte de las autoridades policiales acerca de los vehículos incautados, acerca de las capturas, también de las intimaciones y lo que implica para las próximas horas, como ya escuchaban al Director General, que podría continuar, por supuesto, desarrollándose. Esta supone la mayor operación luego de la operación jaque y también la primera en lo que va del año y donde participa la unidad conocida como los jaguares. Compañeros, es la información que nosotros le tenemos, por supuesto, esté pendiente de las redes sociales y de la próxima emisión de Noticiero Hechos, donde le presentaremos el consolidado acerca de esta operación Cuscatrán. Ingmar, antes de finalizar este enlace, también nos gustaría conocer, aparte de la Policía Nacional Civil y de la nueva unidad táctica especializada, quién más tuvo participación en la operación Cuscatrán. Sabemos que la Fiscalía General de la República, pero también se escuchaba que una institución de los Estados Unidos, una institución investigativa, había también participado. ¿Qué conoces al respecto? Recordemos que los Estados Unidos dan apoyo logístico, pues, y también ha participado, por supuesto, la Fiscalía General de la República, quienes han girado las órdenes de captura y otras instituciones, siempre dentro de la provincia, la DECO, la División Élite contra el Crimen Organizado, y, por supuesto, los investigadores. Es importante decir que, luego del trabajo policial, todo va a estar en manos de quién? Por supuesto, del Ministerio Público, que va a ser el encargado de llevar ante un tribunal especializado antimafia a todas estas personas y, por supuesto, a realizar las intimaciones correspondientes de los cabecillas que están en Zacatrán. Buenas tardes, Carla. Bien, Inmar, gracias por el reporte. Entonces, a las cinco de la tarde estaremos pendientes para conocer ya los resultados finales de la Operación Cuscatlán. Buenas tardes para ti. Buenas tardes. Y, bueno, a raíz de esta operación, más de cuatrocientos cabecillas de la MS fueron intimados en distintos centros penales del país como parte de la Operación Cuscatlán. Y nuestro periodista, Enrique López, se encuentra en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, junto al ministro de Justicia y Seguridad, quien nos dará más detalles de este procedimiento. Adelante, Enrique. Buenas tardes. Así es, compañeros, amigos televidentes. Muy buenas tardes. En estos momentos me encuentro con el ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, quien llegó hasta este lugar, al penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, con el objetivo de intimar a más de 150 privados de libertad. Esto como resultado de la Operación Cuscatlán, que desde tempranas horas se ha estado realizando en todo el país. Ministro, si nos puede hablar sobre estas intimaciones que se están realizando. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Estamos desarrollando una fase muy importante dentro de la Operación Cuscatlán, que desde las primeras horas de esta madrugada, pues, ha llevado a la detención de muchas personas que estaban libres, a la inmovilización de muchos bienes, muebles, inmuebles, a la incautación de una gran cantidad de vehículos y otros bienes, producto de las actividades ilícitas de esta agrupación criminal, y que mantenía redes de lavado de dinero a través de negocios aparentemente ilícitos en diferentes lugares del país. Señor Ministro, usted mencionaba que a diferencia de otros operativos como la Operación Jaque, la Operación Tecana, que también se golpeaba el área financiera de estas estructuras, esta vez también se está golpeando, pues, los cabecillas, los que se encargan de ordenar, pues, el cometimiento de todos estos ilícitos. Bueno, la Operación Jaque, la Operación Tecana y la Operación Cuscatlán y otras, que se han desarrollado a lo largo de estos años, responden a una estrategia que se adoptó desde el año 2015, entre la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República, ya que en ese momento, pues, era claro que habíamos sido muy efectivos, contundentes, en perseguir estructuras criminales, por su participación en homicidios, en extorsiones, y en otros casos, capturando a miles de personas. Sin embargo, ya a esa altura, estas estructuras, sus cabecillas, no se involucraban directamente en esos hechos, se mantenían al margen, lanzaban a cometer estos hechos a miles de jóvenes y adolescentes, y ellos únicamente se quedaban disfrutando de los ingresos que eso representaba. Si en las anteriores se ubicó más a desbaratar estas redes en el occidente del país, esta ha tenido un alcance más nacional, porque ha habido operaciones en departamentos como Sonsonate, como La Libertad, San Miguel, La Unión, Cuscatlán, entre otros. Muchas gracias, señor ministro. Vamos a estar bastante pendientes, ya que, como usted lo indicaba, estos operativos van a seguir en los próximos días. Así es que, compañeros, amigos televidentes, toda esta información yo se las estaré presentando en un informe más completo en la emisión estelar de Noticias sobre Hechos. Por el momento, regreso con ustedes la señal. Pase muy buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Enrique. Y en la operación Cuscatlán participaron los miembros de la nueva unidad táctica especializada policial que fue presentada por las autoridades este miércoles. Con la creación de esta, viene a dejar sin efecto al GRP. A partir de este día, oficialmente, queda suprimido el grupo de reacción policial. Los escándalos que envolvieron al grupo de reacción policial en las últimas semanas, entre ellos la desaparición de la agente Carla Ayala, tras una fiesta en diciembre pasado, llevó a las autoridades a tomar la decisión de disolver al GRP. En su institución fue creada la unidad táctica especializada policial, conocida como Los Jaguares, y que fusiona al grupo de operaciones policiales especiales y a las fuerzas especializadas de reacción de El Salvador. Debemos aclarar que ninguno de los integrantes del GRP están incluidos en la nueva unidad policial. En 230 elementos, los que conforman la unidad 16, son mujeres que pertenecían a la sección táctica operativa. La UTP tiene como objetivo brindar acompañamiento técnico y táctico a la investigación que realizan unidades contra las extorsiones, homicidios y contra grupos criminales. Es planificar, dirigir y desarrollar operaciones policiales de apoyo en situaciones de crisis y de alto riesgo. Autoridades de seguridad aceptan que existe una guerra con las pandillas. Los ataques en contra de la institución forman parte de la estrategia de estos grupos. Para tomar el control, dice Mauricio Ramírez Landaverde, insiste en que la institución no cederá a esta presión. De hacer de la violencia el medio para obtener sus objetivos. La UTP se caracteriza por unidad de mando, con énfasis en el talento humano y el respeto a los derechos humanos. Landaverde garantiza que quienes la conforman cumplirán con las acciones disciplinarias. La Policía Nacional Civil anunciará otros cambios en la corporación en los próximos días. Además, se abre la convocatoria para que otros elementos de seguridad pública puedan ingresar a la UTP. Los agentes que hayan pertenecido al GRP quedan excluidos de esta convocatoria. Con imágenes de Ricardo Tobar, informado para Noticiero Hechos, Kelly Ábrego. Y también el fiscal general de la República, Douglas Meléndez, dio detalles de este operativo que se realizó en varios departamentos del país, donde ordenaron la captura de más de 400 personas. El funcionario destaca que es un duro golpe a las estructuras criminales. La operación Cucatlán también hemos identificado en la zona del centro de San Salvador alrededor de 50 lugares o negocios. Algunos son relacionados con salas de masaje, digamos, encubiertas. Otras son con cervecerías. Hemos identificado que son o tienen vinculaciones con las pandillas. Entonces, por eso hemos optado para hacer las inspecciones correspondientes. Hemos solicitado las órdenes de registro correspondientes también a los jueces. Esto lo estamos haciendo como una medida también de prevención, porque vamos a informar a la Alcaldía Municipal de San Salvador para que evalúen de conformidad a las ordenanzas, a proceder a revisar los permisos que tienen todos estos lugares. Y vamos a pasar a otra información. Teodora Vázquez fue puesta en libertad por las autoridades tras recibir una conmutación de su condena por parte de la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Justicia. Esta mujer fue declarada culpable de homicidio en 2008 tras abortar a su recién nacida. Teodora fue recibida por sus padres y grupos feministas que apoyan a las 17 mujeres que han sido condenadas a prisión tras abortar. El viceministro de Justicia confirmó además que existen al menos ocho casos que podrían recibir el mismo beneficio en los próximos meses. El señor ministro, con base al dictamen favorable de la Corte Suprema de Justicia que dictaminó que se encontró razones de justicia, razones de equidad de género y razones jurídicas, así como al dictamen del Consejo Criminológico que fue totalmente favorable para la privada de libertad Teodora del Carmen Vázquez, a quien al revisar las autoridades del Ministerio de Justicia su expediente penitenciario, encontramos cero falta disciplinaria. Ya con todo mi esfuerzo y las oportunidades que acá se me han permitido, ahora ya soy bachiller. Estoy con la ilusión de comenzar un curso en la universidad y espero que todo me salga bien. Y en más información, familiares y amigos asistieron a los actos fúnebres de Andy Ariel Salamanca Vides, de 17 años. El seleccionado nacional de ciclismo, quien fue asesinado la noche del martes sobre la calle Francisco Menéndez y calle Modelo de San Salvador. Quienes conocieron al atleta lamentaron este crimen que tiene de luto al deporte nacional, por lo que piden a las autoridades se investigue a profundidad del hecho y se haga justicia. Es una lástima que personas como él, que creen en el país, que creen en los jóvenes, tengan que sufrir las consecuencias, muy probablemente de algo que no ha sido su responsabilidad. Andy era un muchacho que tenía sueños, como todos los jóvenes de este país, lastimosamente han sido truncados, prácticamente nos mataron la esperanza, pero yo creo que el recuerdo que yo tengo de Andy Salamanca es un chico triunfador, un joven que nunca pidió mucho para dar bastante. Él destacó en velódromos de Guatemala, acá en los campeonatos nacionales, fue un guerrero en la carretera. Y en otros temas, ocho vehículos se vieron involucrados en un accidente de tránsito registrado sobre el kilómetro 63 de la carretera panamericana a la altura del municipio de Apastepeque, en San Vicente, De acuerdo a la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil, la causa del percance fue la distracción del conductor de un camión de carga que impactó con una fila de vehículos que hacía alto a la señal de espera de trabajadores del fobial. Tras la colisión, en cadena se reportaron siete personas lesionadas, entre ellos dos menores de edad. El accidente provocó derrame de aceite sobre la capa asfáltica. Con esta información nos vamos a la primera pausa comercial, pero no nos cambia que hay más hechos para usted. Gracias por continuar con Noticiero Hechos Tarde. Hablemos de temas electorales. Hasta la Asamblea Legislativa vamos a trasladar nuestra señal con Néstor Hernández, quien nos tiene detalles sobre una conferencia de prensa convocada por Johnny Wright-Sol y Juan Valiente para tocar temas relacionados a las próximas elecciones del 4 de marzo. Néstor, buenas tardes. Saludos compañeros, son 10 los compromisos que Johnny Wright-Sol y Juan Valiente como diputados salientes en la Asamblea Legislativa porque no buscará una próxima reelección están haciendo a los candidatos para el próximo periodo 2018-2021. Entre estos, por ejemplo, respetar los fondos públicos y no abusar de estos para comprar vehículos, viajes, viáticos, publicidad u otro tipo de prestaciones. Además que se acompaña una política salarial que congele los incrementos salariales y nuevas contrataciones en instituciones del Estado por lo menos en los próximos tres años. Y también promover un acuerdo fiscal que controle el crecimiento desmedido del gasto público entre otros compromisos que han estado pidiendo. Escuchemos a continuación más detalles al respecto. Y es necesario restablecer la confianza que se ha perdido en la política y esto solo lo vamos a lograr demostrándole a la ciudadanía que los abusos de los fondos públicos y la incapacidad han caducado. Cumplir con este manifiesto es un gran reto, pero estamos convencidos que es el inicio de los acuerdos que deben darse para dignificar el servicio público. Es lo mínimo que los ciudadanos esperan de nosotros y es tiempo de cumplirles. Yo les digo que antes eran las 14 familias y ahora son los infames 14, los 14 privilegiados que tienen prestaciones fuera de lugar para un diputado, porque 70 no gozamos de esas prestaciones. No es cierto que para ser diputado se necesiten dos vehículos. No es cierto que para ser diputado se necesitan cualquier cantidad de vales de gasolina. No es cierto que se necesite el privilegio de tener derecho a poder sumarse a cualquier viaje al exterior independientemente del tema que se vaya a tratar y de las comisiones en las que uno sirva. No es cierto que se necesiten cuatro celulares para hacer el trabajo de un diputado. Y tras esta conferencia de prensa, los únicos que se acercaron para firmar estos compromisos son los candidatos por el partido PDC en San Salvador, Raúl Betancourt, además de Felicia Cristales del partido Arena. Y en cuanto a qué pasará después de esos comicios electorales entre Johnny Wright-Sol y también por Juan Valiente, lo único que han confirmado que va a crear un partido político o un movimiento político que posteriormente se convirtiera en partido, será Johnny Wright-Sol, quien va a anunciarlo posteriormente y de momento no quiere dar más detalles al respecto. Esta es la información que les tengo, compañeros, a esta hora de la tarde. Desde la Asamblea Legislativa regreso con ustedes hasta el estudio principal. Gracias Néstor, buenas tardes. Y también en la entrevista de Hechos AM, hoy nos acompañó Oscar Lemus, presidente de Fraternidad Patriótica Salvadoreña. Él habló sobre sus propuestas de cara a las elecciones del 4 de marzo. Lemus asegura que el país vive en una crisis propiciada por los partidos políticos Arena, FMLN y Gana, que han sido incapaces de fomentar la paz y seguridad. Entre sus propuestas está el regreso de la Guardia Nacional y la instalación de una comisión internacional contra la impunidad. La Guardia Nacional tendrá órdenes claras y fuertes para hacer todo lo que sea necesario sin límite, salvo el respeto a la Constitución y las leyes. La propuesta nuestra viene acompañada no solo de esa herramienta, también a ese agregado le ponemos y hace poquito hicimos el lanzamiento de un proyecto de ley para instalar en El Salvador unas ICIAS. Y de acuerdo a los requisitos del Tribunal Supremo Electoral para ser miembro de una junta receptora de votos, una persona debe haber participado al menos en dos capacitaciones. Sin embargo, las más de 94 mil personas que integrarán las mesas el día de las elecciones solo han acudido a alguna capacitación, 66 mil, y de ellos solo unos 22 mil. Es decir, un 33% han cumplido con el requerimiento de dos capacitaciones para acreditarse. Las mesas se integrarán con un máximo de cinco miembros propietarios y sus respectivos suplentes. Por propuesta de los partidos políticos, que no deben tener ninguna afiliación también. Y si el día de la elección no están todos los miembros, se pondrá a funcionar únicamente con el presidente, el secretario y el primer vocal. En todo caso, la apuesta del Tribunal es conformar mesas con tres personas. Bajo esa lógica, solo se requerirían que 5 mil 900 aproximadamente cumplan con el requisito de las capacitaciones. Y el precandidato a la presidencia por el Partido Arena, Carlos Calleja, visitó el municipio de Intipucá, en el Departamento de la Unión, para apoyar al aspirante a alcalde Nefer Hernández. Calleja también se refirió a la necesidad de generar oportunidades a los habitantes del municipio, que se caracteriza por ser uno de los que más recibe remesas, sobre todo ahora que fue cancelado el TPS. Y mujeres nacionalistas del Partido Arena desarrollaron un encuentro de liderazgo, en el que participaron diputadas, candidatas al Parlamento y las alcaldías del Instituto Político. El precandidato a la presidencia, Javier Simán, participó como invitado y destacó la importancia del empoderamiento de la mujer para impulsar el desarrollo del país. Porque cuando oigo a un hombre decir que hay que empoderar a las mujeres, y cuando veo a las mujeres aplaudirle, yo me indigno, me indigno porque las mujeres no necesitan de los hombres para empoderarse. Las mujeres se empoderan solas. Y cuando un hombre dice que hay que empoderar a la mujer, da la impresión equivocada que los hombres tenemos ese poder por gracia divina, porque por constitución no, seguro que no. Dios nos hizo diferentes, pero somos iguales ante Dios. Y en nuestra constitución también somos iguales ante la ley. Y una misión de asambleístas del Estado de California se encuentran en el país. El periodista Luis Alberto López nos informa con más detalles sobre los objetivos de esta visita. Adelante Luis. Muy buenas tardes. En efecto, esta mañana una delegación de asambleístas del Estado de California de Estados Unidos se reunieron con funcionarios salvadoreños encabezados por el vicepresidente de la República. Entre muchos temas trataron la protección de los migrantes salvadoreños. Veamos parte de esta información. Son asambleístas del Estado de California que se encuentran en el país para conocer de primera mano el impacto que pueden tener las políticas anti-inmigrantes que impulsa el actual presidente de Estados Unidos. Dicen estar dispuestos a apoyar a la comunidad salvadoreña. Nosotros también tenemos la misión de avanzar en la causa de los migrantes aquí en los Estados Unidos. Y quiero decir que no pierdan la fe. Vamos a defender a nuestros inmigrantes y estamos con ustedes y lucharemos por sus derechos. Asegurarles que en California estamos muy conscientes de los miles de salvadoreños y familias salvadoreñas que viven allá, que van a trabajar muy fuerte en dirección contraria a la que está llevando el gobierno federal de los Estados Unidos para trabajar para estas familias y todos los californianos para el bien de su progreso. Wendy Carrillo es una de las asambleístas del Estado de California, recientemente electa, de origen salvadoreño y también dispuesta a dar la batalla legal por los compatriotas. Así que el Estado de California está tratando de hacer todo lo posible para darle fe a nuestra comunidad, a personas que viven en nuestro Estado, que dice que el Estado de California va a actuar diferente que el resto del país. Y si hay un movimiento de resistencia, comienza en el Estado de California. Más de 700 mil salvadoreños en Estados Unidos se encuentran radicados en el Estado de California y son una fuerza importante social, laboral y económicamente. La delegación de asambleístas del Estado de California, en la que incluyen una de origen salvadoreño, reiteraron su compromiso de trabajar por mejorar las condiciones de los salvadoreños en Estados Unidos. Hasta aquí nuestro informe. Muy buenas tardes. Gracias por continuar con nosotros y hoy queremos contarle que este día fue muy importante para la gran familia de Red Salvadoreña de Medios. Y es que en horas de la mañana se firmó una alianza con los canales más importantes del interior del país. Aquí le contamos. Parece una simple firma, pero en realidad es la alianza de varios medios de comunicación del interior del país con la Red Salvadoreña de Medios. Miendo toda la cobertura de todos los medios con los que vamos a contar de aquí en adelante, esto va a ser verdaderamente exitoso. Es más, yo les aseguro que nos vamos a reconocer mucho más cada día en El Salvador como la alianza informativa más veraz, más real y con más responsabilidad. Se trata de una estrategia que fortalecerá el contenido informativo, porque las noticias no ocurren solo en una parte del país. Tenemos muy buenas experiencias con ustedes por la calidad de profesionalismo y rapidez que tienen y pues de eso se trata, de sumar a los contenidos que cada uno tenemos. Que se nos ponga esto, si así se quiere, en bandeja, resulta para nosotros un avance importante, porque ya no vamos a bragar por mucho tiempo para adquirir esos conocimientos. Enlaces en vivo, reportes especiales y todo lo que ocurra hasta en el último rincón de El Salvador será llevado con claridad y veracidad a nuestros televidentes, gracias a esta importante firma. Nosotros somos un medio occidental, ahora ya, ¿verdad? Pero con esta alianza pretendemos llevar noticias no solo de Chalchoppa, no solo de Santa Ana y de los medios Aguachapán, a Tiquicé, sino también de todo el país. La población lo que quiere es información más completa, más veraz, oportuna y eso es lo que nos permite esta alianza. La fuerza informativa de RSM ahora tiene más peso con la alianza de los más importantes canales de televisión, locales y regionales, con imágenes de Luis Ramos, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Sin duda, a partir de hoy usted estará mejor informado con la fuerza de la noticia, que no solamente estamos ahora en San Salvador, sino en varios departamentos del país. Vamos a continuar con otras noticias. Hasta el Puerto de la Libertad vamos a enlazarnos en este momento, ahí está Raúl Hernández, él nos tiene información relacionada a una maratón donde participaron nacionales y extranjeros para una buena causa. Raúl, te escuchamos. Saludos desde el Puerto de la Libertad. Este día dimos cobertura a una maratón que tiene una noble causa y es la prevención del cáncer de próstata. En esta asistieron atletas salvadoreños quienes acompañaron al inglés Nick Borut. Él es un atleta internacional reconocido maratonista quien junto a los salvadoreños recorrieron 42 kilómetros para hacer conciencia y la prevención de ese cáncer. Conversamos con las autoridades del Ministerio de Turismo, incluso con el embajador de Gran Bretaña, acreditado acá en El Salvador sobre el significado de esta actividad y también cómo esto se observa a nivel mundial. El apoyo a una actitud de un proyecto tan humano como el que Nick desarrolla en la lucha contra el cáncer de próstata. En segundo lugar, nos permite demostrar al mundo lo que es El Salvador y cómo precisamente alguien viene a hacer una carrera de este tipo por la costa. Un mensaje para los europeos particularmente, para los miembros del Reino Unido, para decirles que El Salvador los espera todos con los brazos abiertos. Antes de nosotros, entonces antes de la hora inglesa, y eso es una gran lucha para los salvadoreños, pero significa también la fuerza que ustedes hicieron a este día, a esta lucha y a compartir con Nick en su lucha contra el cáncer de la próstata. Incluso el atleta también tuvo unos minutos para los medios de comunicación con quienes conversó sobre cómo se inició en este deporte. El próximo país a visitar es Guatemala y es que pretende hacerlo en más de 500 días, visitar al menos 200 países a nivel mundial con el objetivo de hacer conciencia en la prevención de este cáncer. Más detalles en la emisión estelar de Noticiero Hechos. Pasen buenas tardes. Si finalizamos Noticiero Hechos tarde, mañana a la 1 con 30 los esperamos.